Ya, ya encontré, no, no encontré el manual, pero me puse a ver el video que ya grabé y ya subí Y pone que, modo de calefacción, pulse el botón dos veces en un segundo para empezar a calentar Acapado automáticamente después de la extracción Y modo de extracción, pulsa dos veces, mantén pulsado el botón durante dos segundos y va a iniciar la extracción Ahí ya tenemos que poner el agua caliente Así que si está bien Ahora vamos a ver Ahí se pone en rojo ¿Veis a esperar? ¿Veis a acertar la cámara ya? Voy a poner un poco inclinado para que vean el agua Que va a estar poco a poco Bueno, ya está calentando, es decir Deja, no, no puedo hacer zoom Pero ven como ya se está empeñando Los dejo ahí nomás Bueno, aunque eso pude haber hecho desde el comienzo y explicar después Lo demás de café Disculpa Y una giratilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatilatil adentro esta calientito pero por afuera no se siente nada caliente hasta ahí se alcanza a ver mejor bueno en este modo va a calentar el agua y cuando llegue a cierta temperatura que no se cual sea pero ya saben que es una temperatura bien caliente y bueno no tengo termómetro como para enseñarles puede ser una... bueno ahí vemos que es una temperatura hirviendo o algo inferior hirviendo y bueno como estamos en el ecuador latinoamérica el punto de división de hervir creo que son 100 grados no se bien después de pasarte a calentar hará automáticamente el proceso de extracción o sea el agua lo comenzará a pasar por las cañerías o tuberías de agua y pasar a una parte donde va a esta agua a entrar a presión donde está la capsula de café y esta va a salir con la agua caliente y la taza de café veamos que lo que está encendido no se prendió los foquitos como se mantiene prendido no se ya estoy llorando mientras tanto yo dejaré no 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 Tiene que hacer tremenda agulla para que sencillamente se haga su plaza de café ¡Caldito! 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 ... In otro videos van a ver como se ve por arriba, como así, haciéndole... excelente acerc düşen de acá Ya está sonando Que loco Bueno, está un poco inclinado Como estamos viendo Ya acabo El agua no estaba caliente Por si acaso Disculpe, estaba acomodando las cosas Ya estaría Pero Estamos haciendo un dungo Solo olvide la cata de arriba Que raro Aunque da agua Pero esa agua no Entra por el hueco Creo que por eso Dejan 10 mililitros Extra Adicionales a los 80 mililitros De capacidad que tiene O sea, esta tiene 90 mililitros Es porque 10 mililitros se queda Ahí en la máquina Así que Para hacer 110 De un lungo Y hemos puesto 80 En total si son 70 Y necesitamos poner 40 mililitros Sí En total 50 Para que 10 mililitros se queden ahí Sí A ver, a ver 80 Hemos puesto Solo dentro 70 Necesitamos 40 Necesitamos 40 Y 10 que se quede ahí Que sobre 50 Sí Ahí está Ya tenemos ahí 50 No es que no bajó tanto la batería Creo que estaban todas las Todos los Poquitos Los cuatro poquitos Está loco Y por si es que ustedes decían Tremendo vaso Para que solo me saquen 80 Es que bueno Así son estas máquinas Por el diseño Necesitan Poner tremendo vaso Y por aquí se queda El tamaño De la De la adaptadora De las cápsulas Y bueno Una taza de café Ahorita también Ya estamos acostumbrados A tomar hasta 110 mililitros Por un lungo Pero bueno Hay cafeteras Como la Nespresso Vertuo Que saca cafés De hasta 250 240 mililitros Que es un lungo Grande O doble lungo Algo así le llama Saca esa capacidad Pero es una cápsula Mucho más grande Esta cápsula está hecha Para un lungo De 110 mililitros Y bueno Así son cuando son En cápsulas Porque bueno Este es un café Muy diferente Al café que compran Digamos en funda O ya Como se dice Café Soluble Eso ya es otro tipo De café Que ahí pueden poner No sé Para un vaso De 300 mililitros Ponen la cantidad De café Que ustedes gusten Pero El café soluble No es tan café No es tan café Como el café Digamos que es molido O el café que viene En cápsulas de café Ya que Estas cápsulas de café Nespresso Con la colaboración De Starbucks Son cápsulas Que adentro Tiene café En molido En molido Tiene toda la Más o menos No es tan artificial Así Vagamente diciendo Como el café Soluble Café soluble Ustedes Ponen el café En su taza Que van a tomar el café Y Mezclan Y ahí sale su café Ese café soluble Ese ya está Como que Fabricado Como que está Digamos De alguna forma Ya no es tan Digamos Tan natural A diferencia De café En cápsulas Como el café Molido O el café en grano Esos son Digamos ya El café Tal como está Recogido De las De De los De los De donde se haga El café No sé si es un árbol Arbusto Por lo que sea O sea Es un poco Más natural Y bueno Si Natural se podía decir A diferencia Del café soluble Aunque el café soluble También voy a hacer Una prueba con este Haciendo Cuando use El adaptador Este de acá Uy la cámara está Muy arriba No se alcanzaron A ver mucho Los Ah no es que Está hecho zoom También haré un video Como les menciono Con el adaptador De café molido No pondremos café molido Pondremos café Soluble Y en ese Y a lo que haga El proceso Este Por el café soluble No queda Nada dentro De la Del adaptador Como también Cuando hacemos Café molido Con café molido Ahí si queda Mucho resto Del café molido Ya que eso Es algo natural O sea Ahí están todos Se quedan los elementos Lo que hace Es el agua Es pasar Por Eso Por ese café Que está ahí Por ese café Molido Pasa por ahí El agua A presión De 18 bares Calentita Ya está llenando El vaso Supongo Supongo Voy a sentarnos Ya huele No sé por dónde sale Pero ya huele Por aquí afuera A café Bueno aquí tiene Un Como se dice Un Una boquilla De liberación De aire Como las ollas A presión Que tiene Un poquito De espacio Donde sale Un poco El aire Para que Bueno No explote Voy a tomar Un poco De agua Para que Me vaya Un poco De sabor De lo que Vamos Acerra Voy a quitar El zoom Y voy a poner Aquí encima Ahora que no fue Disculpe Bueno Haría que gire Eso de ahí Pero Me está ocupando El power band No sé si Este cable No se si Este cable No toco De algo Si No, no llego Este cable En otro video Les enseñaré Bacán Las cosas Que tengo aquí Que gire Acercando la cámara Poniendo leche Poniendo leche Soprata Es una maravilla Bueno Tomamos lo más Antes posible Antes de que se Me caliente Eso no se Voy a abrir Primero Aquí a veces Que quedan Los 10 mililitros Que les mencioné En esta ocasión Se fue casi Todo el agua Así que no nos ha salido Como lo esperamos No está hecho Un lungo De 110 mililitros Está hecho Un lungo De 115 118 mililitros Porque aún queda Un poco de agua Al ser por la inclinación Que está Que Bueno Hace ese proceso O bueno Puede que como no pusimos El tanque lleno Hay que apresar Otra cosa El sensor no sé Pero Eso se quita Igual cuando haga otro video Usted ya van a ver Como quedó Pero ahorita No se lo crean Porque no quiero mover La cámara Está bien sujeto Disculpen Y si tienen Preguntas que hacer Prácticamente en los comentarios Escribame Yo lo leeré Y haré diferentes pruebas Que ustedes Compongan ahí O lo que yo ponga Bueno Calentito Está aquí arriba Caliente 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 Tibio O normal Podemos decir Todo esto Aquí en la parte De las filas Las baterías Está caliente Es que obviamente Esas filas Son especiales Que necesitan llegar A una potencia alta Para calentar El agua Como también Hacer el proceso De extracción Pasar por todas las cañerías Por esa tubería A una presión De 18 bares Y pasar por las cápsulas De café Paj Para hacer café En qué Poco tiempo No sé cuánto tiempo Habrá pasado Imagínense Obviamente Necesitamos full energía En muy poco tiempo Aunque se demore más Que una cafetera Pero es lo que se tiene Puedo tener una cafetera portátil No trato de trobo vaso Para dejarlo Aunque creo que sí Puedo dejarlo boca abajo Como aquí tiene Una parte de El caucho Como que Antideslizante Y aquí tengo La taza de café Lo que me gusta Del vaso Es que No se siente mucho El calorcito Puede que ser Que porque me pasé Mucho hablando O sea, ya Enfriado rápido No sé Pero mi cuarto es frío Así que puede ser así Ahí Les voy a explicar ahora Disculpen por Un poco Un poco Un poco Ya Disculpen Ahora cambio El café Voy a hacer la prueba Del olor Si En el apartado De acidez Café Y el olor Así normalito Bajo sería Sí Sería bajo Suave Sería un sabor suave O fuerte Con sabor fuerte O más o menos Usted ya me entiende La escalada En la parte De acidez Oliendo Tiene un olor Nada ácido Nada ácido Puedo decir Así No Suave Es el nivel bajo De ahí sigue Medio De ahí fuerte Esa es la escala Así que En este caso En acidez En acidez Le puedo poner Medio No le siento Mucho La acidez Pero Si es que Hortateas Varias veces Ya Llegas A sentir Por ahí Unas pizcas De acidez No es poquito Por eso Digo Medio Hay acideces Que son suaves No sé cuáles Pero bueno Ahí En la descripción Les dejaré un link De Facebook Para que vean De las torturas Que hice Y en cada video De cada sabor Que hago Tranquilamente En la descripción Les dejo Así que Solo lean En la descripción Nada de bien Si lean En la descripción Estará Lo que les estoy mencionando Ahora Si desean saber Algún otro sabor Que tenga Un acidez suave Pues Vean Mis videos Aunque en el título Creo que ya les escribo No sé Ya Ahora pasemos Al café Si es que Es un café suave Medio O fuerte Es un olor A café Suave Aunque en el olor No nos acostumbramos Pero bueno O sea Cuando pruebas Es un café Fuerte Fuerte Ya Ahora pasemos Al olor El olor Tengo que poner acá Porque no creo que En la cámara Parezca El olor En general Es Un olor Puedo decir Entre suave Y medio Un punto Entre los dos Ya que Olfatear No olfatean Digamos Un olor fuerte Olfatean Un olor suave A medio Por ahí Más o menos No tengo Como digamos Un recuerdo De los otros Olores Que olí De los diferentes Cafés Para decir Lo que sea Específicamente Suave O medio Les digo Suave Medio O en medio De los dos El suave Y medio Ahora pasemos Al Sabor Sin azúcar Esta Al comienzo No se saborea Nada Del Al comienzo No se saborea Nada Del Acidez Pero al final Si se siente La acidez Al comienzo Saborean El sabor El sabor Del café Y todo el rato O sea Desde el comienzo Hasta el final Saborean El café Pero la acidez En mi opinión Y como digamos Mi persona La acidez Lo siento Ya a la mitad O al final Así Y en la boca Ya se me queda Un poco Ese sabor De la acidez Si Aunque Es el segundo sorbo Y del ley Ya se les quedó De la boca Un poco La acidez Así que La acidez Van a sentir Desde el segundo sorbo Desde el comienzo Hasta el final Y su boca Se va a quedar Con un toque De esa acidez De aquí No puedo decirles Que mi boca Ya no sepa A café Sino que ya Del ley Sabe a café Ya En la patada De sabor En la patada De sabor Acidez Les voy a decir Que la acidez Que sentí Desde la mitad Al final En el primer sorbo Ya que la boca Está limpia 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 Sin notas De café Les puedo decir Que la acidez Yo se sintió Pero no Tan fuerte La acidez Tan así Así que puedo Ponerle Entre medio Y suave En el apartado De acidez En el apartado De sabor A café Es un sabor A café Rondando entre Suave A Medio Ya que no tengo Digamos No me recuerdo De los otros sabores De las otras cápsulas De café Cuál era más suave Pues así Tengo que tomar Todas a la vez Más o menos Por cerca De los mismos Tiempos Para decirles Específicamente El sabor De café De este Si es que es suave O es medio Yo les estoy diciendo Las tres Es suave Es medio Y es Un medio Entre suave Y medio Oye Ya ustedes Más o menos Ya me entenderán Ahora pasemos A la apartada De sabor En general O sea Tomar Sentir Digamos Mucho café Oh Está bien Un café Oh Si está Un café dulce Sí Es medio No puedo decir Que es un café Suave Porque Creo que he probado Cafés Que son un poco Más suaves No recuerdo bien Pero tengo Como que la idea Que hay cafés Más suaves Que no tienen Tanta Concentración De café Sino que tienen No sé Como que Notas de cacao Lo que sea Lo que sea No sé No soy experto De esto Pero Les digo eso Ahora pasemos Hacer las pruebas Con azúcar Con azúcar Bueno Ahora está tibio No sé Si pasaré Por una máquina Para que se caliente Aunque las pruebas Van a hacer Lo mismo O sea Lo que cambia Es la temperatura Así que Prácticamente Tal como sale Voy a tomar Mucha agua Para que Prácticamente Se me vaya De la boca El sabor No me acuerdo Cuántas pasas Ponía Cuántas cucharadas Ponemos Una Dos Voy a poner Dos Dos Y medio Bueno Esto ya es Un poco más Una ponida Un poco más General Ya que Uno pone El azúcar A gusto Cada vez Que tome Café Obviamente Una persona Dirá Para este sabor Específico De cápsula De café O café molido Pongo Dos cucharadas Tres cucharadas Cuatro cucharadas Ya depende Del gusto De cada persona Las cucharadas Que dice Coner Y bueno Para el catear Déjame Sindar la nariz No quiero Que me escuchen Porque me sigo Durísimo Ya ves Sin querer Aunque igual Sigo sintiendo Un poco El café Al ser El café Ya se queda Un poco En el ambiente Y ya pues Ya te lo siento Ahora está Tibio el café Bueno Hace rato Estaba tibio Ya cuando Se acabó La máquina De hacer Ahí estaba Una temperatura No tan Como que hirviendo Porque si estuviera hirviendo Ya ni podría Lo tomar Aunque no es posible Igualmente hablar En el apartado De De olor Ahora voy a hacer El apartado De olor En acidez Como les dije Sin azúcar Medio Y suave Un apartado De café De café Puedo decir Suave Y medio Como andes Un Olor A café Ni tan suave Ni tan Medio Entre los dos Suave Y medio Pero suave Pero suave No tanto Ya que bueno Había de ver Otros olores A café Un poco más suaves Más suaves Y el olor En general Perdió un poco El olor De lo que Tenía al comienzo Digamos Sin azúcar Pero Es un olor Que podemos decirle Que es Medio Ahora pasamos A El apartado De saborear Así de Saboreamos Acidez suave Con la cantidad De azúcar Que puse Aunque podía haber Puesto un poco más Suave Se ha perdido Todo El Todo La acidez No puedo decir Que sea O sea Puedo decir Que es suave Porque ya no se siente Casi nada Eso puedes decirle Frescamente suave Que por si acaso Esto no ocurre Con todos los cafés La mayoría de cafés Suaves Que le pongas azúcar Para saber Igualmente Más o menos suave Un poco más O sea Ya no necesitarías Poner tanta azúcar Pero hay cafés Que son fuertes Que a los que pones azúcar Se hacen medios En este caso Este Ese sabor a café Era Suave Suave Medio Suave Medio Y Medio Pues ya Si es un poco más suave Y ya pues Ahora les digo Que es suave Si suave Y ahora El sabor en general Suave Si por la agregación Del azúcar Se volvió suave Ya puede decir que es suave Y medio O medio O medio Suave Medio Y para hablarles De este sabor En sí El Nespresso Starbucks Italian No sé Como era Italian Style Roast Si es una buena Cápsula de café Más por el rendimiento Que nos da Que nos da Una taza de 110 mililitros De lo que está hecho Este tipo de sabor En específico Ya si es que Ustedes son amantes De café Pero prefieren Saborear Una buena taza de café Que tenga gran cantidad Pues vamos Rápidamente Con este sabor A comprar Hay gente Que prefiere Un ristretro Como les digo Creo que tiene 25 o 25 mililitros Es un café Un poco menos De cantidad Hablando de cantidad De mililitros Pero habrá gente Que lo dice No sé A veces más concentrado O no sé Pero eso les quiero decir Ya está frío O sea está Tibio o frío No está frío Y a mí el café Con las veces Que me gusta tomar Me gusta caliente Me gusta caliente Se siente diferente Se siente diferente Pues sí Creo que también Haré un video Probando Pasándose El vaso Como en el sorbete Cambia un poco La Como que La perspectiva es Como que Al tomar el sorbete Como que Se siente diferente Lo mismo Lo mismo Hacen en los refrescos Gaseosos A lo que te alzas Sientes diferente A lo que absorbes Mediante el sorbete Algunos me entenderán Y otros Bueno Compren un sorbete Y hagan la prueba Si es un buen Una cápsula De sabor Eso sería todo Voy a acabar En este video En esta parte Y bueno De aquí Seguiré otro video En Ver cuántas No de aquí Tendría que cargar No Tendría que limpiarlo Y hacerlo en otro video Entonces Yo me entiendo Eso ya Pienso yo mismo No puedo mencionar Porque Bueno Se me hará más largo el video Buenas Acaba de hacer un video Respecto a una cápsula de café Ahora voy a hacer el proceso De limpiar la máquina No sabemos A qué cantidad De A qué cantidad De Aunque limpieza No Porque O sea Solo teníamos que lavar Esta partilla Pero lo demás No ha pasado Solo agua No ha pasado nada Así que este video Ya Este video Al respecto A usar el adaptador De Café molido Voy a llevarme a la máquina Para Socar esta Porque no tengo un recipiente Aquí Así como un plato No ha No ha No ha No ha No ha No ha Ya está ya limpio Voy a traer el café molido Voy a poner pausa Ya ahora traje el café molido Y bueno, compro a mi hermana porque a mi hermana le gusta el café Y lo compro porque no me interesa el café Ahí pone tostado y molido No es para publicitar pero solo es para indicarles que el café Y aquí nos especifica que 8.75 gramos equivale a 150 ml Pero no usaremos eso Usamos eso Bueno, si es que tenemos 8.75 ml Porque me puse el café aquí Voy a hablar un rato con mi hermana Dice que si es un café Que hay que morir Así que ahora Bueno, esto voy a ponerlo Acá No estamos que se vea el agua ni la azúcar Y si uno no había olvidado anterior El agua no está amarilla El agua está comprada en un negocio que es vender agua purificada Cosas así El envase nomás está amarillento Y ya Ahora usaremos el adaptador de café molido Voy a poner esto Un lado Un rato Para que vean Ya se usa este adaptador Lo ponemos encima Lo tenemos tratado Y vamos la vuelta Debe estar el recipiente que tiene Este Esto de aquí Puresalido Me quedaron los golpitos Y debe estar seco Para que salga Todo el café molido posible El envase Salió Y también hay que Golpear a los lados Para que el café molido Que se va a jugar Otro recipiente Se Quede en equilibrio Y ya Vemos que quedó medio limpio Y ahora Empezamos a hacer Con la parte de abajo Del recipiente Compactar Hacemos Cada esquina Es redondo Porque hacerle Apergándole Un poquito A cada lado Alzándole Compactando Alzando Compactando Alzando Compactando Cuanto más compactemos Es mejor Ya que el agua Le costará más salir Y por eso Tenemos 18 bares De presión Para que el agua Le cueste salir Y saque Todo lo esencial De este café molido Y Me olvidé De medir Cuanto era Disculpe Bueno ya Lo compartemos Me olvidé De medir Cuanto era En este recipiente Pesa 24 gramos Más o menos Ahí alcanzan A ustedes ver Con todo Les pondré En algún lado De esta parte Una captura Respecto a cuánto pesa Solo Sin el café Este adaptador O esta parte Del adaptador Ya Igual El otro adaptador No se comprecia Pero bueno Pusimos lo necesario Que es aquí Ya que a veces Video así que Voy a verlo Voy a ponerlo A pausa Ya se explico Ya vi Y el total Pone que Son 13 gramos Que pesa Este envase Y vemos que De los 13 Subió A 24 gramos Si Subió a 24 Así que Hemos puesto 11 gramos De café Pusimos Más de lo que Corresponde A los 8.5 Que ponía aquí Así que 8.75 gramos Tenía No No es que La computadora Para saber Cuántos Mililitros De agua Que ponía Dejen Poner pausa Un rato Disculpe Que se haya Aguado Tu voz rosa Ya Y se hace El cálculo El cerebro de nuevo 8.75 8.75 100 150 150 Según aquí Dice 150 Mililitros Necesitamos Para Hacer Con 8.75 Gramos 150 Mililitros Equivalen A 8.75 Gramos Eso 150 Dividido Para 8.75 Lo dividí Me sale 17.14 Mililitros Por Cada Gramo Esto Lo multiplico Por 8.75 Y me salen Los 150 Gramos Vuelvo Hacer 150 Mililitros Dividido Para 8.75 Equivale A 17.14 Y más Decimales Esto Lo multiplico Ahora Desde 8.75 Gramos Por 11 Gramos Que es lo que Tenemos En Nuestro Adaptador De Café Molido Esto Nos Equivale A 188 Punto 57 Mililitros Así Que Necesitamos 188 Mililitros Redondeando Ponemos 190 Esta Máquina Acepta Hasta 80 Mililitros Así Que Necesitamos Tres Veces Usarlo Necesitamos Usarlo Tres Veces Dos Lungos De 80 80 Equivale 160 Y Tenemos Que Podemos Decir Un Distrito De 30 Gramos De 30 Mililitros Ya Ponemos En el Adaptador Aquí Está La Aparte Del Adaptador Este Diría Así Creo De que hago con este adaptador con este adaptador gira le damos la vuelta y empezamos lo usé dos veces para hacer la captura de café un dungo de 110 hice uno de 70 y otro de 40 nos queda la mitad de batería este bien puesto ponemos la parte de abajo aquí ya llenamos el tanque con agua pongo 90 mililitros porque 10 mililitros se sabe quedar en el tanque a veces para contar como 80 ya habrán videos que ustedes no van a ver como está la flechita y todo eso por el momento esto es un vídeo más o menos enseñándoles el adaptador de café molido con este producto que es la cafetera con eso les voy a explicar a lo que estamos haciendo hay que pulsar le una vez para ver cuánta batería tiene dos veces rápidas es para calentar el agua y que haga el proceso de extracción del café o sea que salga el agua presión hacia abajo hacia la a hacer café molido y esta salga a la taza pero si mantenemos pulsado el botón durante dos segundos ahí tendríamos que poner a una presión de 18 bares hacia el café molido o cápsula de café para darles en su taza de café con agua caliente se demorará menos tiempo pero lo que más o menos nos dice es que se demora 6 minutos y medio en hacer el proceso de calentar el agua como también la extracción pasar por esa agua a 18 bares hacia la cápsula o el café molido para que baje a la taza de café aunque esos 6 minutos y medio me supongo que me supongo que se para el modelo de la cafetera portátil de XL la Espresso XL de Café 2 Go que es de 110 mililitros este es el modelo de 80 mililitros que en total en el tanque hay que poner 90 ya que hay veces que se quedan 10 mililitros en el tanque de agua y arriba se quedan 10 mililitros a veces así que ahora les voy a explicar un poco más o menos de lo que les expliqué en el otro video de las cápsulas de café hasta que haga todo ese proceso mientras ustedes ven de ahí me supongo que no mucha gente van a ver este video pero más van a ver los otros videos que se va a acercar la cámara para que vean este proceso de acá y el proceso del agua todo eso aquí solo es en general enseñándoles de lejos con el adaptador y ahora les voy a explicar por qué esta es la mejor opción en el mercado es que esta versión es una cafetera portátil a recargable para cápsulas de café Nespresso de la línea original como también para café molido que estamos viendo en esta ocasión ya hice el video en cápsulas de café y ahora estoy haciendo el video de café molido y por qué digo que este es el mejor del mercado solo porque por su precio y una característica fundamental es que esta funciona como vimos a baterías aquí atrás está la bandeja de las baterías que hasta ahora no he podido sacar habrá alguna forma o algo que destrabara primero para poder sacar pero no he podido sacar atrás donde están las baterías tiene tres baterías tres pilas tres pilas normales pero recargables estas tres pilas cada una tiene 2900 miliamperios de batería que multiplicado por los tres equivalería a 8.7 amperios hora o 8700 miliamperios de capacidad y estas tres baterías lo que nos ayuda es a calentar el agua a la temperatura máxima que soporte no sé cuánto sea pero cuando cogí la taza vi que no era punto de ebullición o sea si ese punto de ebullición porque el agua está ahí bien está sacando burbujas pero no está hirviendo podemos decir así no sé cómo lo conocen en vuestros países o vuestro idioma es el punto que a lo que quieren tomar el agua caliente se les quema la lengua ese punto no está está caliente que pueden alzárselo toda la taza tranquilamente pero no está en ese punto está en el punto de poderse tomar pero sentirán que está calentito no les quemará la lengua ni la boca pero se los podrán tomar no está como que hirviendo quemando eso es lo que les trato de decir ya les sigo diciendo esta es la única que dispone baterías en su interior como también funciona como vamos a ver ahorita no está haciendo todo el proceso ahora está calentando después va a ser el proceso de bajar todo el agua hacia la taza a una precisión de 18 bales hay otros modelos que no tienen esta funcionalidad este podemos hacer una taza de café en una cueva en la jungla en donde sea basta que tenga batería tranquilamente podemos hacer ese proceso a diferencia de la cafetera que tienen en su casa en su cocina esa va conectada al tomacorrientes de su casa y medio minuto un minuto o exagerando dos minutos ya tiene su taza de café ristretto espresso o lungo cualquier tamaño capacidad de de café que deseen ustedes pero este modelo al tener baterías se va a demorar más como estamos viendo ahora se demorará en calentar el agua y se demorará en hacer bajar el café de de esta de todas cañerías y tuberías del agua a 18 bales ya que funcionan a baterías y a baterías obviamente no conseguimos una gran potencia a diferencia de la cafetera de su casa la cafetera que funciona en su casa al tomacorrientes le entra un voltaje de 110 o 220 voltios y una corriente no se de cuanto sea pero la mayoría de cafeteras tienen 400 watts 500 800 watts de potencia esa es la potencia que digamos cuanta más potencia tenga tranquilamente en menos tiempo se demorará en hacer vuestra taza de café y incluso podemos hacer con más presión que los 18 bares que pase el agua hacia la cápsula o el café molido pero esta es un modelo mucho más portátil tranquilamente podemos hacernos una taza de café aquí como ven no hay ningún cable no hay ningún cable la base no tiene nada esta base solo rota no traje el programa porque estoy haciendo otro video por allá pero en otro video les haré que esto gire esto no es nada de otro mundo hasta podemos levantarlo y va a servir haciendo su proceso yo lo pongo así para que ustedes vean en la cámara ah ahora que me acuerdo tengo que acercar un poco la cámara por eso puse eso para que pueda acercar y ustedes puedan ver mejor cómo está haciendo ese proceso ya ahí pueden verlo esta es la única por el precio que tiene que es así sin cables tranquilamente les va a hacer este proceso de calentar el agua y salir a presión de 18 bares hacia la cápsula de café nespresso o café molido el agua a esa presión para que salga otra taza de café calentito hay otro modelo que existe aparte de la cafetera que está en nuestra cocina y este modelo hay otro modelo más intermedio bueno esta es la única como les digo al precio que tiene que hace este proceso hay otras marcas más que son inalámbricas como esta vamos a levantar y va a seguir haciendo su proceso hay otras máquinas pero cuesta mucho más esta es la más baratita así hablando de más o menos este cuesta 100 dólares hay otros modelos que están 120 140 180 mucho más y aunque ustedes digan 100 120 no hay mucha diferencia pero si alguien prefiero gastar 100 dólares en un producto bueno que 120 esos 20 puedo no sé invertir en una funda protectora para llevar con donde sea esto y tranquilamente si es que se me cae y no tengo la funda obviamente se me va a romper pero al tener ese ese estuche o protector tranquilamente se me cae y no se me va a romper el estuche va a aguantar todo el impacto ya les busco ya les diré más o menos que estuche podemos encontrar cosas así pero no es digamos un estuche específicamente para eso es como una cartera que entre este producto y pondremos no sé como una una camisa porque digamos salimos no sé a una excursión a la montaña vamos a hacer una caminata ya pues ponemos aquí una camiseta no digo que ustedes pongan eso es una opción ponen su camiseta ahí envolviendo esto es para que aguante el impacto si es que se les cae y les digo específicamente una camiseta una camisa o cualquier prenda ponemos en vuelta esta porque hay la posibilidad ahora pasamos al proceso de extracción pasará a 18 bares el agua por todo esto y bajará está bajando a 18 bares de presión el agua hacia la hacia el café morido este proceso tendremos que hacer 3 veces 2 lungos de 80 no 2 veces de 80 mililitros ¿si? 2 veces de 80 mililitros y uno de distrito de 80 80 170 de 30 mililitros así es que le queda batería ya yo solo digo que pongan una prenda para que porque vamos a una caminata obviamente la camiseta que vamos a llevar puesto se nos va a quedar mojada sucia lo que sea yo pues nos quitamos esa y la que pusimos aquí nos la ponemos vamos a estar mejor en una camiseta no sudada por eso les digo eso de ahí si es que no quieren poner una camiseta sudada porque al fin y al cabo cuando se cambien van a poner aquí la sudada pues podemos en vez de poner eso no sé eh ese tipo de funda plástica de burbujitas espuma flex diferentes cosas que haga que amortigüe el impacto que sea muy buenas igual en la descripción les dejaré el video respecto a lo que les estoy explicando en si si creo que es la batería si tiene muy poca batería que no calentó mucho y no sacó todo el agua si porque aquí ah no se está cayendo pero no sé por qué dejó en esta ocasión 40 mililitros no sé creo que acá hay un sensor o algo así yo puse 90 y ahora bajó a 40 en total se hizo 50 mililitros hay que acordarnos 50 mililitros hay que seguir haciendo hasta que se acabó aquí e hicimos 50 mililitros ya e hicimos 50 ya el último último porcentaje de batería que quede eso les estoy diciendo ahí les pongo en la descripción un link de youtube perfectamente oprime y van a ver una serie de videos respecto a este producto y ahí ustedes tranquilamente verán entre ellos un estuche que yo habré encontrado cualquier estuche o sea puede que yo encuentre no sé en casa una cartera de mi hermana y eso lo use para llevar este producto bien protegido a la montaña donde sea eso lo estoy diciendo de ahí este dispositivo como vemos aquí es muy actual o sea no tan actual o sea vamos a hablar de 1 a 2 años exagerando tiene puerto usb tipo c habrá otras máquinas que tienen diferentes conectores pero usb tipo c se estandarizó más o menos hace 1 o 2 años más o menos hoy estamos en 2013 más o menos puedo decirles no específicamente en este tiempo pero es un dispositivo que tiene un puerto usb muy actual y que pueden usar vuestro cable de vuestro celular pero en el paquete nos llega un cable especial no no especial sino que es un cable que soporta 2 amperios de corriente y 5 voltios un cable vuestro vuestro celular obviamente les aguanta y también les llega un cubito que bota 5 voltios y 2 amperios así que este producto se nos cargaría a 10 watts de potencia que sería más o menos cualquier tipo de cargador que tiene en su casa y como les mencioné hay otro modelo intermedio entre la cafetera de la casa de vuestra casa que funciona toma corrientes y este modelo que es completamente inalámbrico que funciona baterías y el modelo que les estoy hablando es el mismo que este pero que para cuando queremos calentar el agua y hacer el proceso de que extraiga pase por las tuberías las cañerías esa agua a presión de 18 bares hacia la cápsula de café o café molido o café molido ya se murió hasta la cámara se nos murió ah no se nos murió ya este video no sirvió ahora hay que cargar aunque sea este video no sirvió para ver que esta máquina no se nos va a cargar no nos va a funcionar para hacer este video y bueno por este video vamos a ver cuántas veces podemos usarlo eso es ya todo gracias